Sensation en Marbella, España Mala, Marcantoni, yes Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Y ahora me di cuenta, que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 ¡Ay, hombre! ¡Repita los huevos! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Ay, mala! Saliste mala, mala Mujer ingrata ¡Ay, mala, mala! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! Maldita mala, mala! ¡Maldita mala! Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala Me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala y cara